Esta habitual en navidad utiliza ropa interior elegante, lencería, por norma general ropa interior roja y sobre todo en fin de año y esto se debe a varias creencias religiosas. Según la tradición china se utilizaba el rojo para comenzar bien el año, luego en el imperio romano se utilizaba el rojo para transmitir poder y luego la más reciente, la que perdura es en la edad media, el rojo se asociaba a la brujería. Entonces se llevaba a escondidas y es lo que ha perdurado hasta hoy en día. ¿Y en 2018 cuáles son las creencias? Ser sensual, atraer la buena suerte, el amor, sea cual sea el motivo que la lencería siempre se ve por la roja. Además el rojo evoca sensualidad y erotismo, no hay motivo para no llevar las tuyas. Así que no pierdas la oportunidad de decir sí sí en estas navidades con tu mejor aliado, el rojo, vende tus bragas en panty.com y si quieres las mías, cómpralas en panty.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!